... Fue todo el año, arrancamos en mayo del 2015, primero escribiendo la dramaturgia, que bueno, eso lo hice yo, siempre nos reunimos y tiramos la idea de qué nos gustaría hacer para fin de año y de ahí empezamos con todo. La gran novedad que pusimos fue que este año, como justamente estuvo el Festival de Cine, se nos ocurrió ponerle cortos, que bueno, se empezaron a filmar en el mes de julio, lo hizo Fran Martín, que es un chico de acá, de General Pico, y bueno, el tema de escenografía también la preparamos nosotros, así que pintando los fines de semana, fue un trabajo muy lindo de todo el año. Nosotros todos los años, al empezar la tarea del coro, ya empezamos con la idea de qué vamos a hacer para el Dalamore. Entre todos consensuamos, en una, tiró Lili Carracedo, que es una de nuestras integrantes del coro, tiró la idea, por qué no hacer algo de lo que pasan en las fiestas, lo que pasan en las familias, se organizan las fiestas, cómo cambiaron las fiestas, y bueno, de ahí surgió que buscáramos un evento muy importante en algún año para representar ese año, se buscó el año 1969, porque llegó el Hombre a la Luna, porque se creó el Cine Gran Pampa de la Asociación Italiana en ese año, y bueno, ambientamos todo en el año 1969. Está todo el coro, de ahí surgieron grandes actores y actrices, como habrán visto, tenemos invitados que todos los años van variando de acuerdo a lo que nosotros necesitamos y a quienes invitamos, tenemos los chicos de teatro de la Asociación Italiana, los nenes que hacen el taller de teatro, que este año los invitamos, y los músicos, también formaron parte de nuestro grupo iluminador, sonidista, que se comprometieron en esto, así que hay gente que fue a hacer fotografía, los chicos que hicieron los cortos, muchos. Es una muy, pero muy gran responsabilidad, porque sabemos que lo están esperando, sabemos que el público de Pico nos apoya, apoya esta idea de representar del recuerdo, así que creo que vamos a tener que seguir por el mismo camino.